Amiga, estoy muy emocionada, quiero presentarte a mi enamorado de Estados Unidos. No, me tiro, está a dos kilómetros de Tinder. ¿En serio? ¡Cuéntame! Sí, él tiene un poquito de mala suerte porque en todas sus ex, él dice que están locas. Mmm, tiene la peor suerte del mundo o sus acciones generaron inestabilidad psicológica y emocional en sus parejas y utiliza la palabra loca para minimizarlas. Ah, pero él es muy consciente porque dice ni machismo ni feminismo, él cree en el humanismo. Si no es capaz de reconocer que el machismo oprime ni feminismo libera, o no tiene Google o es un machista encubierto. Ah, y él dice que yo sí soy madura y especial para mi edad porque, según él, yo sí me hago respetar. Las mujeres no valemos más o menos por nuestra vida sexual. Valemos porque somos personas y merecemos respeto. Ah, y me cuida mucho, ¿ah? Porque la anterior vez me puso un escote y me recomendó que mejor no me lo ponga porque estaba provocando. Las agresiones sexuales no suceden porque haya mujeres que visitan de una manera u otra, sino porque hay agresores sexuales. ¿Hay algo más que me quieres contar? En primera vuelta votó por él. ¡Por Kiki! ¡Mira, ahí viene! ¡Ah! ¡Ran! ¡Mira, ahí viene! 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 ¡Mira, ahí viene!